¡Suscríbete! Ya no tenemos las suficientes medallas de gimnasio Así que de momento lo vamos a dejar ahí quietecito ¿Y esto qué es? Es un hoppip eléctrico Pues ahí se va a quedar el hoppip eléctrico, ¿vale? No voy a perder el tiempo atrapando Pokémon que ya tengo ¿Vale, chicos? Porque si no, se alargan mucho los episodios Y tampoco plazo Sobre todo quiero decir que se alargan sin ver contenido nuevo Me he tirado por ahí porque he visto la incursión Pero claro, al tirarme me he salido del área en el que estaba Aquí me he venido al área 1 Vale, pero en el área 1 también nos quedan cosas por ver En el área 1 nos quedan cosas por ver Y el área 5 del que me acabo de tirar Pues... No sé si habrá algo Pedrada, pedrada, no es gran cosa Gumi volador, no, 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 salte, salte, salte Le he dado a afrontar en grupo sin querer Vale, vámonos Eh... Scatterbook o no sé qué Y aquí un Karateka Soy el más fuerte del área 1 del sur Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Verdad? Soy el más fuerte de esta zona ¿Crees que podrás derrotarme? Sí Sí que lo creo Tengo fe Karateka Diego te desafía Vamos a ver qué se cuenta Diego con un Rock Raff, claro Es que tened en cuenta que es área 1 Área 1 Área 1 es un poco de mierda nivel 11 Es que esto no me va a dar ni experiencia para Crocador tío Es que esto... Esto es... Es una broma ¿Qué lechon que hay? Lechon ¿Qué le han hecho a tu evolución hijo? ¿Qué le han hecho a tu evolución? Qué desastre Qué desastre lechon amigo Qué desastre ¿Otro lechon? Dale... 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 Dale un alarido a mandar Dale un alarido y llevámonos de aquí El chocon amigo se ha evitado Ya Y le queda otro que es Ya que se ve, será un Flamigo Macuyita Vale Pues Macuyita... Debe meterle un canon y se va a ir fuera Y... Esto no me ha dado casi ni experiencia Pero bueno, vencerlo me servirá de algo Sí, a ver, vencerlo me servirá para... Cuando hable con el del centro Pokémon Que... No sé ni cuál será, pero bueno Alguno habrá por ahí en un centro Pokémon que... Me dé objetos por vencer a estos Además, cuando venza estos entrenadores fuertes Me da más pasta Lo que pasa es que siendo este del área 1 Tampoco me va a dar mucho ya En comparación con lo que estoy ganando, pero... Me debería dar más dinero de lo normal A partir de hoy soy el segundo más fuerte de esta zona Me vas a desbancado Sí, sí, sí 1.900 La verdad es que no me han dado mucho dinero Pero por eso mismo A lo mejor al inicio del juego Este dinero sí era mucho Ahora no Vale, yo aquí estuve ya Yo aquí estuve ya atrapando unos Wooper Haciendo una... Una aparición masiva de Wooper Vale, esta zona sí que no la he visto Esta zona de aquí sí que no la he visto Es la zona de... De las ruinas y tal A ver, la he visto pero muy por encima, ¿vale? El Drowsy ese por ejemplo El Drowsy que tengo yo en el PC Es uno atrapado aquí Veo que hay Ghastly Otro Gimmy Goal Hay varios Gimmy Goal por aquí Y esto es una incursión de gocita Tipo tierra gocita Tipo tierra gocita Yo creo que no... Que no lo he hecho Tipo tierra, ¿con qué podemos ir? ¿Con qué podemos ir? ¿Con qué podemos ir? ¿Con Klaus y Abrecaminos? Por ejemplo Por ejemplo Es que no me suena tener gocita No me suena para nada Igual si estoy así recordando en mi cabeza No me suena, eh No me suena gocita No me suena No me suena Voy a intentar atraparlo Creo que no va a ser muy largo Es una de nivel 2 Tenemos a Klaus Que con Abrecaminos Le va a pegar una muy buena hostia Gocita ¿No es Shiny? Mira ese con un casco de moto Magnemite, Pauniar y Stunky Vale, cacheo, no sé qué Abrecaminos Mételo una buena hostia, Klaus Vale Si mis compañeros me ayudan en algo En el próximo turno está muerto O sea, tormento no hace que no pueda hacer dos veces el mismo ataque Puede ser Pues... Ya que sé, tijera X Podría haber hecho Tumarroca Es que me hubiera tenido el estado Nada de igual, está muerto ya O sea, te he usado el destructor Creo que el destructor si está muerto ya Venga, 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 ya está, ya está Ya está, ya está Ni que me estás contando ahora, eh Creo que no tengo ninguna Pokémon, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí, sí, sí que tengo Habría encontrado alguna persona Porque creo que me había quedado sin Bueno, lo he dicho con Estas incursiones Mientras yo vaya tirando Pokémon y ninguno se me escape Voy a pensar que siempre Siempre Hasta el día que uno se escape Pues Gocita atrapado, señores Solo queda por ver si realmente es una captura nueva O... Yo ya lo tenía La jugaría que es nueva Si tuviese que apostar Diría que es nueva Es un nuevo Pokémon que vamos a registrar Y si ya lo tenía Pues bueno, pues Tampoco hemos tardado mucho Que vemos con eso Hola Ahí está, registrado Pokémon inquisiguivo Gocita Muy bien Bien hecho Pues... ¿Qué más queda por aquí? Por aquí hay un entrenador Que puerta tan extraña ¿A qué te refieres? No puedo dejar de pensar en esa puerta tan misteriosa Quizá un Pokémon te venga bien para despejar la mente Me refiero a la puerta de ahí de la ruina De la ruina O a qué puerta No lo sé, tiene un Squawkabilly Intimidación Que este Pokémon tenga intimidación A mí... Me llama la atención A mí un loro no me intimida Lo siento mucho, eh Pero a mí un loro no me intimida No sé de dónde sale la intimidación de este Pokémon No sé de dónde sale la intimidación de este Pokémon ¿Qué ha pasado niño? A saber qué habrá detrás de esa puerta tan... ¿Qué? He perdido Sí, ha perdido, ha perdido Pues no sé qué habrá detrás de esa puerta porque ni siquiera sé a qué puerta te refieres Tengo una puerta por aquí o algo Eso ahí es un Gimme Goal A... Ojo Vale, 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 vale Ojo, eh Ojo al parkour, eh Vale Vale Vamos a pillar este Gimme Goal En principio los Gimme Goal Valen para algo, eh Valen para algo Valen para algo Eh... Así que los voy a ir cogiendo todos Eh... Algo escuchado de mil Gimme Goal Cuando dices mil Gimme Goal Supongo mil monedas de Gimme Goal Eh... Algo escuchado de eso No tengo ni idea de para qué Pero yo voy a seguir cogiendo los Gimme Goal que me vaya encontrando Y de hecho tendría que haber subido a las torres de vigilancia Para coger los Gimme Goal de los cofres que son los que más... A menos te dan Hostia, se está en la puerta ¿Qué subís? Vale, vale, déjame investigar en todo esto antes y ahora vemos qué es esa puerta Que entiendo que esa puerta... Sí, está muy guapa y tal, pero no vamos a poder hacer nada Pico rayo, un caramelo raro, muy bien Aquí otra vez, eh No caigas al agua, por favor Bomba ácida Ojo, eh No tengo ningún Pokémon especial ahora mismo para prender estos ataques Pero igual en algún momento sí que tengo ese Pokémon especial Que me sirva Eh... Pues esta es la puerta ¿Puedo hacer algo? Hay una inscripción tallada de la entrada al santuario, apenas legible Aquí residen selladas las tablillas de Adebacle ¿De qué puede ser esto? ¿Veis como que falta uno, no? Da la sensación de que falta uno ¿Igual esto tiene algo que ver con las espadas? ¿Puede ser? Igual es como la mía, eh No sé, intento tirar alguna teoría Sin saber Igual tiene relación con las espadas, eh No lo descartaría Bueno, pues me llevo este objeto, voy a subir aquí Que tiene toda la mente que hay otro, efectivamente Eh, 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 Paumi, ¿dónde ibas? ¡Ja, ja, ja! Pero si no he chocado con él, tío ¡Ay, Paumi, hijo! Es que te... Te has sacrificado aquí tú solo Te has muerto tú solo ¡Ve aquí mi Google ahí! ¿Qué Google, qué? ¿Pasándola bien? Espero que sí, espero que la estés pasando bien Eh... Lo voy a coger, ¿vale? Eh, quieto ¿Qué bien objeto que es? Despertar Pues... Yo creo que estamos, eh Chicos, yo creo que estamos Y que más o menos Más o menos, más o menos Hemos visto todo esto de aquí, ¿no? Porque el área 5 este ¿Hacia dónde se expande? Se expande por ahí, por allá, bueno Yo creo que más o menos Está correcto, ¿vale? Yo creo que más o menos está correcto Bien ¿Cómo vamos a continuar entonces? Pues en principio vamos a continuar en Ciudad Cántara Tenemos que atravesar el desierto Sin enfrentar al dominante Y tenemos que ir a Pueblo Marinada Vale, ahí es donde lo dejamos en su momento Lo dejamos ahí, hicimos una pausa Y de ahí nos fuimos a por el dominante A por el Lord's War Y ahora vamos a volver Bien, lo primero, vamos a volar a Ciudad Cántara Y vamos a preparar un equipo para enfrentar al líder de tipo agua Bueno, como... No tengo por qué tener un equipo fijo De hecho, no he tenido un equipo fijo en todo el juego He ido variando en función de lo que me iba gustando En función de lo que nos podía servir Y eso es lo que vamos a hacer ahora Lo primero, curar He dado toda la vuelta para hablar con el tío este de aquí Pero me he dado cuenta de que Creo que el tío este de aquí Me da recompensa cuando venza los del desierto Y en el desierto no he estado todavía Así que no voy a hablar con él todavía este anterior Esto visto Bien El pavo Que vaya dando una vuelta por aquí Vale, no sé si da vuelta mientras yo estoy en la caja, no creo Pero lo saco Y ahora, ¿quién viene bien para este gimnasio tipo agua? Tauros Fuego, no Clothsay Es neutro porque no me pueden atacar con agua Cloth, no Vamos a ir haciendo descartes Eh, no Clothsay descarte no, Cloth descarte Tauros descarte ¿Quién podría entrar? Pues Pokémon de planta O Pokémon eléctricos Podríamos darle una oportunidad a Watrell Podríamos darle una oportunidad a Watrell Bramblin es fantasma Lo que pasa es que el Bramblin este me da bien Esto es... Esto es una mierda Habilidad Surcavientos ¿Qué hace? Si sopla un movimiento a Fingo Alcanzo un movimiento que usa bien todo Aumenta su ataque Tampoco recibe daño de este último Sin más Esmolife es planta Esmolife es planta El Capsaquid es planta Y por supuesto, bueno, al pavo lo voy a dejar, bueno Al pavo lo voy a dejar Vale Tadbul Entre Tadbul Entre Tadbul Bramblin Totskull es planta Pero es tierra también Poder fúngico Esto no hace que... No hace que evitemos el agua, ¿no? Siempre estoy con lentitud cuando es un movimiento de estado Pero esto no se me ha afectado por la habilidad del objetivo Pero al Totskull este no le tiene que dar mucho para subir y evolucionar, ¿eh? Vale, me apetece estos Me apetece estos, ¿vale? Ya está, me han apetecido estos No hay más historia Vamos, ¿qué haces? ¿Cómo he ido? Bueno, a ver, ¿dónde vamos? ¿En qué dirección? En principio vamos en dirección... Pues a este centro un poco donde aquí Vale Vamos, levanta, anda Está vacío esto Cógete, anda Mira, en Capsa Kid ¡Oh, Larvesta! No sé por qué no ha entrado a combatir Le he intentado tirar la Pokeball y no la ha tirado a tiempo ¡Larvesta! Interesante, ¿eh? Dicho fuego Vamos con un frente estático para paralizarlo e intentar ataparlo De hecho, tendría que haber ido por Pokeballs Vale, ¿no se puede mover? Sí, sí se puede mover, no es todo Pau, bueno, aguanta una mierda, ¿eh, amigos? Pau, bueno, aguanta una mierda A ver, con esto lo dejamos en naranja Vale, lo dejamos en naranja Otra nitrocarga Vamos, necesita evolucionar Porque yo creo que aunque evolucione Va a ser un Pokémon con defensas muy bajas Lo probamos a Larvesta Y tenemos ahora combate Sé que llevo muchos Pokémon nuevos Poco nivel Pero me da igual, voy a hacer este combate Vamos a tirar con Crocalor y Clotshire Que son los que tienen que carrilear ahora Vale, Arvesta, un poco con la antorcha Ahí está, muy bien El 274 en la Pokédex Ok, Crocalor A Crocalor no lo he sacado Evidentemente, gimnasio es agua Y Crocalor es fuego Pero es que Crocalor Quiero que evolucione Una vez evolucionado A lo mejor si lo dejo en el PC Estudiante Beltrán te desafía Estudiante con 80 años, Beltrán Tiene un Baskuri Tipo agua en un desierto Muy bien Ah, está al 20, vale Pues entonces me da igual que seas agua Ah, pero tiene Acuallet Menuda hostia de Acuallet Teniendo 15 niveles menos Ganon Lo aguanta el Masculin, bro Pero el Masculin es de que eres Bueno, no he echado a Acuallet Y lo agradezco, eh Y lo agradezco porque me habría pegado Toda la hostia a mitad de vida, eh Me habría dejado a mitad de vida Con otra hostia de Acuallet Pauniar Sigo, en principio Pauniar es a cero, si no es a cero Si, si, si es ¿Cómo no va a ser? Super eficaz Tenía dudas de si era a cero lucha O a cero siniestro porque tengo Solo era siniestro No, eso a cero es siniestro Tanto Pauniar como Visar Vale, creo que ahora a mitad de nivel No está mal Dos décadas y sigo perdiendo ¿Qué? Te has equivocado, eh Te has equivocado veniendo por mí, eh Te has equivocado por completo Te has equivocado por completo que hagas aquí Vale Muy vacío el deserto Captur Vale Captur 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 Aquello es un Un Orzúa Si, si, si es Hola, Captur ¿Qué pasa? Yo no te he atrapado, tío, ¿no? No me suena Ofrete estático, no me queda No me queda mucha vida, eh Pero vamos, es un Captur Podremos atraparlo, digo yo Vamos a tirarle un colmillo rayo Le tiro un colmillo rayo, a ver Debe aguantar el colmillo rayo Vale Aguanta porque resiste Este eléctrico Semilladora me mata si me hace cuatro Tres Me mata si me hace cuatro Me alza los cuatro Me hace los cuatro Me hace los cuatro Me hace los cuatro el Cacnea de los huevos, tío Qué grande, tío, qué grande Voy a ir a curar ahora Voy a aprovechar para comprar algunas Pokeballs Y a ti te voy a atrapar ya De hecho te voy a atrapar con una Pokeball, eh Cacnea, venga, que eres tú muy listo Pero estoy muy listo Pues es una Pokeball, te voy a atrapar Yo creo que a la revesta también lo habría atrapado de una Pero como solo me he quedado un poco lo dicho Voy a guardarlo a ver si Se la tiramos a otro Y sí, sí, si la tiro a otro Y si la tiro a Cacnea este Que me ha matado al Paumo Que no aguanta la mía del Paumo, tío A ver si lo evoluciono ya Vale, Cacnea, el 2.52 de la Pokénex Vámonos para curar un momentito No me molestéis, no me molestéis No me molestéis, dejadme pasar Hola, enfermera Enfermera, cúreme al inútil del Paumo Que solo me está valiendo para capturar No para otra cosa, eh Vale, curamos Y ahora... Eh, puedes laggearte un poco menos Gracias Bueno, he visto un mod, tío, en Twitter Un mod para jugar esto en 60 FPS Es otro mundo, eh Amigos, es otro mundo, eh Es otro mundo, tío Bueno, he comprado 20 de esta Voy a comprar 20 Super Balls también Porque no sé... Entiendo que la Ultra Ball me va a ir ahí después de este gimnasio Bueno, me da igual Compro 20 y 20 Y ya con esto vamos... Vamos cubiertos Eh, os preguntaréis ¿Por qué compro Poké Balls? Pudiendo comprar Super Balls o Ultra Balls Sinceramente me gusta más ver a Pokémon atrapado con una Poké Ball, ¿no? Es más... Es más natural, ¿no? Es más... Es más... Es más anime Es más anime, podríamos decir Al 35 el Captur Pero el Captur se ha quedado ahí parado y... Lo he pillado sorprendido Sí, 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 sí Lo he pillado sorprendido porque es tontísimo el Captur Vale, moflete estático Ya por lo menos está paralizado Aunque en este turno ya os digo que no voy a hacer mucho más No descarto meterle un empujón, ¿eh? No descarto meterle... Bueno... Y si le tiro una Ultra Ball así... Está el 35, ¿vale? 35 paralizado Pero está sorprendido Le voy a tirar una Ultra Ball Vale, 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 vale Hemos aprovechado bien la sorpresa del Captur Vale, vale, vale Es un poco más evolucionado Está bien gastar aquí una Ultra Ball No es problema Mira, me ha dado bastante experiencia también Me gusta Captur, planta siniestro Bueno, si no... Si utilizase poco de todas las generaciones Sería una opción, ¿no? Para utilizar aquí Por cierto, el Caps aquí Ya vemos ahí al Cacle en la Pokédex El Caps aquí tiene como mucho... Una evolución ¡Tenemos a Donphan! Y este es Donphan, ¿eh? Este no es... Espérate, el Donphan es tierra Podside, por ejemplo Es Donphan y no es... Ferro... ¿Cómo era? Colmi Largo, ¿no? Era Colmi Largo y Ferro no sé qué No es... No es ninguno de esos Es Donphan, tal cual ¿Y si le tiro una Veloz Ball, tío? Así, en plan... Pum, Veloz Ball Así, sin complicaciones ¡Ay! ¡Donphan, Donphan! ¡Qué perro! Ah, Donphan, feísimo eso, ¿eh? Feísimo eso que acabamos de hacer Vale, ya estaba la única Veloz Ball que tenía En intentar atrapar a Donphan Porque creo que no va a ser fácil Creo que no va a ser fácil Vamos con... Terra Temblor Madre mía Golpe crítico lo que me ha quitado con el de Atizar No le quito una mierda con Terra Temblor Pero es que con Puya Nociva le voy a quitar menos Lo único que con Puya Nociva igual... Igual lo enveneno Pero... No lo voy a quitar mucho más Voy a intentar envenenarlo Atizar vaya... Falla, ¿no? Falla, claro, claro Atizar tiene, no sé si son 75 de precisión No le voy a dar los seguidores Envenenas, no hay huevos No, no hay huevos Vale, creo que con lo que he curado con los restos Le aguanto ahora en 2 Atizar Ehm... Voy a insistir a ver si consigo envenenarlo Porque... Le meto alteración de estado Me ha hecho desarme Me ha quitado los restos Envenenó, vale Era lo que quería Pero... No me he hecho desarme O yo estoy loco O a mí me ha aparecido A ver, que me ha hecho desarme Y si me ha hecho desarme Me tendría que haber quitado los restos Y no me los ha quitado Mejor, eh, mejor Así me voy curando Ultragola, Don Fan Entrenador ahí delante, por cierto Lo acabo de ver Ah... Está en naranja y envenenado, eh Uff, pataleta me mata Estoy por tierra, me mata seguro Cuidado que llevo débil esa tierra, eh Cuidado que soy muy débil a tierra, de hecho Voy a sacar al... Ah, no, no, joder Waterless no es débil Lo que pasa es que como me hago un Atizar Lo mismo me destroza Uff, cuidado Don Fan, eh Está en naranja Más naranja que antes Y sigue envenenado, por supuesto Si no se atrapan este turno Y el próximo turno va a estar en rojo Y ahí va a ser la última opción, casi Vale, venga Se atrapó Don Fan Buena captura, eh Muy buena captura Gran Pokémon Don Fan, pero bueno No me apetece ver a Don Fan Me apetece ver A las formas alternativas, digamos De Don Fan Ahí está, el 123 Seguido de otro elefante Como escufando Vale, hay un Stunjourner Yo creo que a Stunjourner Tampoco lo he atrapado Stunjourner que es roca Ah, se ha girado No está sorprendido ni nada, ¿no? No No, porque se ha girado rápido Vamos a intentar paralizarlo Nivel 21 Este tiene Tiene bastante menos nivel El Stunjourner Que Don Fan Lo hemos paralizado Pulimento Se va a subir la velocidad Le saco varios niveles Pero dudo que lo mate Don Colmillo Rayo Sinceramente dudo que lo mate Don Colmillo Rayo Naranja y paralizado Ahí está Ahí está ya bastante mejor Ahí está ya bastante mejor Y ahí vamos a intentar ahora Atrapar a este Stunjourner Otro Pokémon más de Galar Hay muchísimos Pokémon de Galar, ¿eh? No sé si están todos los Pokémon de Galar En esta Pokédex Pero si no están todos Muchos hay, ¿eh? Muchos hay Entiendo que claro Son Pokémon más los que tienen que darle vuelo Porque son nuevos Todos Son nuevos de la anterior generación A esta Vale, vamos con una Super Ball Vamos con una Super Ball Porque la Pokédex no le ha hecho mucho caso ¿Qué es eso de ahí? Uy, 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 uy Eso vamos a verlo ahora mismo, ¿eh? Eso vamos a ir a verlo ahora mismo Y a este le voy a tirar otro almofluente estático Porque... No se está atrapando Pero ni cerca Ni se está atrapando Ni está cerca Y le voy a hacer otro más Que lo va a dejar en rojo Si no me hago un crítico No sé si crítico lo va a matar, pero... No sé si crítico lo mataría No hay crítico, mejor Vale, ahora sí Rojo paralizado Te atrapas a una Super, ¿eh? ¡Este, este, este! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un pavo real? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tantas aves, tío? ¿Por qué hay un flamenco, un... Una cigüeña y ahora un pavo real aquí? ¡Oye! Quiero atrapar eso, quiero atrapar eso ¡Stunjourner! ¡Déjame en paz! Atrápate o haz lo que te dé la gana Pero déjame ya irme de aquí Voy a tirar otra bola a Stunjourner, venga Otra bola, venga, Stunjourner Esto es lo que querías Oye, que... No sé, tiene un diseño así raro el pavo real ese, ¿eh? ¿Es evolución de algún Pokémon que conozcamos? Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no Hombre, dudo mucho que el Capsakir, que también lo estoy viendo yo por aquí por el desierto, evolucione en eso No, sería una de las... Sería una de las evoluciones más raras de la historia del Pokémon Vale, Stunjourner ha atrapado ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se viene! ¡Nuestro inicial! ¡Crocador! ¡Que está evolucionando! ¡Oh, yes! Está guapo, eh Es que... Es que le dirje Es que le dirje ¡Está guapo! Pokémon encantante Fuego fantasma ¿Cómo fantasma? Se dice que el pájaro flamígero al que da forma a su canto es un espíritu que moraba en la bola de fuego que le coronaba la cabeza Es fantasma ¡Qué guapo, tú! ¡Canto ardiente! Expele torridas llamaradas Expele torridas llamaradas como si entonara una canción y abraza el objetivo con ellas, aumenta el ataque especial del usuario Evidentemente, vamos a poner esto Eh... Le quito calcinación Sí, le voy a quitar calcinación por seguir teniendo ahí la variedad de canon, que es tipo normal, de alarido siniestro, del bostezo, pero no está mal ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Esos tonos blancos, tío! ¡Qué guapo, tío! Sí, 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 eh Sí, 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 sí Señores, está muy, muy guapo Es que el Edirge está muy guapo Vale Pues... Ahora... Nivel 39 No sé quién eres Pero bueno, de la otra parte Espazra Otro ave, tío Es un pavo real Bueno... Bueno... No sé si pavo real o avestruz, también Es más avestruz, ¿no? que pavo real Es más avestruz Psico rayo ¿Es psíquico esto? No será la evolución de Flittle, ¿no? Hombre, no tendría ningún sentido, ¿no? Que Flittle se transformase en esto A ver, no sé si tendría sentido o no Pero vamos, la hostia que me ha pegado es tremenda La hostia que me ha pegado es tremenda Es que está el 39, cuidado Soy fantasma, es decir, resisto, resisto a este tipo Le hago un alarido, le voy a hacer un alarido Y con esto además le bajo el ataque especial para que no me toquen mucho los huevos No me afecta el alboroto, amigos, soy fantasma Al alarido, vale, no lo mato de otro alarido, no sé quién sea crítico O bueno, o si lo mato de otro porque está la tormenta de arena, eh Cuidado Vale, vamos a tirarle a un bostazo Vamos a tirarle a un bostazo Podría utilizar yo también más a esqueletirge Joder, es que no me sale natural, esqueletirge Podría utilizarlo más para atrapar teniendo bostazo, la verdad Creo que no voy a hacerle nada, eh Sinceramente creo que no voy a hacerle nada Voy a revivir al Clotsire Pero lo voy a revivir por pasar un turno A ver si este se lo va, bueno Fantasma no resiste psíquico, no sé de dónde me he sacado yo eso No sé por qué me he pegado ese tremendo Invent Vale, Ultra Ball Y ya, si no se atrapa, se iré esperando a que la tormenta le baje la vida Oh, pues sí se atrapa Espazra atrapado Es psíquico, eso es evidente Pero aparte de ser psíquico Pokémon a destruir, tipo psíquico Baña el rival con el... Es que tiene los correres del Flittle este, eh Ahora lo vamos a ver en la Pokédex Baña el rival con el poder psíquico que muera en sus grandes ojos y lo inmoviliza A pesar de su aspecto posee un temperamento feroz No será capaz... No será esa evolución del Flittle, ¿no? Tiene toda pinta, tío, tenía los mismos colores No me digas quién evoluciona ahora El Flittle está evolucionando, pero bueno ¿Qué episodio con las evoluciones? Los pongamos nuevos Vale, vale, sí, tiene un toque interesante Kilowattrail Ostia, no me digas Kilowattrail, Watrail, Kilowattrail No me digas que esto viene del vatio Del Watt... Sí, 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 viene del vatio Vatio, Kilowattio Sí, venga, y va a tener una tercera que va a ser el megavatio, ¿no? No me jodas Aguenta la intensidad de su electricidad al inflar su saco gular Es capaz de recorrer 700 kilómetros en un día impulsado por las corrientes de aire ¿Tienes otra evolución? Ah, no, no tiene más evoluciones Kilowattrail es... Es... es el final Bola Voltio, a ver ¿Me estás diciendo que es Pokémon súper veloz? 66 en velocidad Bueno, voy a quitar el ataque rápido Le voy a poner la bola Voltio, pero no sé si lo utilizaré o no De hecho, no sé si voy a darle mucho uso a este Pokémon, pero... ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Totscruel va evolucionando! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Totscruel? ¡Sí! ¡Totscruel! ¡Hostias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Totscruel! ¡Hostias! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, el Tentacul este! ¡El Tentacul de mentira! Pokémon auricula... Eh... auricularia Forma colonias barras ejemplares en lo más profundo de los bosques No soporta las visitas indeseadas extraños ¡Totscruel, chicos! ¡Y ojo que hay un hueco ahí, eh! ¡Y ojo que hay un hueco ahí! Igual tiene esta otra evolución ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostias! Mucha información, eh! Mucha información Hemos visto tres evoluciones Eh... Claro, tres evoluciones de Pokémon que yo ya tenía Y hemos visto además la evolución del... Del flitel este Que el flitel este tenía una pinta de ser una mierda Pero claro, la evolución... Cuidado el espatra este Que tiene picoteo, claro Si es que esto es un ave No sé por qué psíquico puro Si es una destruz Esto es una destruz Pero bueno, es una destruz psíquico puro Vale, 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 vale Qué guapo, tío Qué guapo, eh, señores Qué guapo Pues... yo qué sé Estoy aquí... Estoy aquí flipando un poco, eh Ha estado muy guapo todo este final de episodio de hoy, ¿no? De hecho es que igual tengo que sacar miniaturas aquí Para próximos episodios porque... Porque me falta de contenido Joder, vale, vale, tenemos al Kilowater Al Toetscruel Mira, mira, cómo levanta una de las patas Qué guapo 91 en defensa especial, 60 en ataque especial, 53 en ataque físico 69 en velocidad, no es lento, eh No es lento el Toetscruel, eh No es nada lento Vale, pues aquí habrá que ver un poco... Movimientos que aprende Supongo que si le voy a recortar movimientos Veremos alguna cosita interesante por ahí Eh... El espatra este Psíquico puro Bueno, habrá que probarlo Es evolución final, 91 de ataque especial Es muchísimo, 90 de velocidad Tiene 90 de velocidad y 91 de ataque especial Es una barbaridad, eh Bueno, claro, y también es una barbaridad que tenga 91 de defensa especial Que siendo nivel 30 Vale, vale Bueno, pues ahora hay que ir viendo, chicos Ahora hay que ir viendo, eh Estos nuevos Pokémon de esta nueva generación Que está llegándonos por aquí Chicos, vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos a la próxima Y bueno, tío, que bueno, estoy disfrutando de este juego, de verdad Chao GAMES OVER GAMES OVER Gracias por ver el video.